Desde el cerro y con sus penas Son doscientas las que ruegan Sus pequeñas ventanitas Lloran y hacen una rueda Se va la vida De una niñita De una abuelita Se va la vida Llora el cemento Por la injusticia Música Entre rejas todas negras Las ovejas Con el duelo entre sus brazos Cantan las canciones Vieja Se va la vida De una niñita De una abuelita Se va la vida Llora el cemento Por la injusticia Música 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 Música